Vive Digital, tecnología para cada colombiano, vive digital. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra Vélez, bienvenidos a Vive Digital. Estos son nuestros titulares. Todas las notarías de Colombia estarán en Internet como parte de la estrategia de gobierno en línea. En el departamento del Chocó, la telemedicina está salvando vidas. Un software de reconocimiento facial se convirtió en la herramienta de comunicación para un joven con parálisis de brazos y piernas. Llanero del Casanare quiere ser un vaquero digital.